Hola, aquí Clara. Me alegro de verte de nuevo en mi canal. Hoy vamos a presentar una máquina de limpieza láser portátil, sin gas, sin agua. Pero suscríbase a mi canal si es nuevo aquí. Puede obtener todo lo que quiera saber sobre los láseres industriales. Vamos al capítulo principal. Primero, veamos brevemente el equipo completo. La caja principal que tiene la fuente de láser, el tablero de control y las partes eléctricas. Está diseñado para un modelo de mochila, muy fácil de mover. El peso neto de todo el conjunto es de unos 35 kg y la dimensión de su conjunto es de 35 asterisco 26 asterisco 50 cm. El cabezal de limpieza, que incluye el galvanómetro, suena un poco como una máquina de marcado láser. Sí, lo es, es una especie de máquina de marcado láser móvil. La última herramienta es el control remoto. Podemos configurar los parámetros aquí. Primero tenemos que enchufarlo. Es monofásico, 220V y apto tanto para 60 Hz como para 50 Hz. Asegúrese de que el voltaje coincida con la máquina. Luego presione el botón, encendido. Obtener la configuración de parámetros. Presione el botón, inicio, hacia abajo. Podemos ver que el botón en el cabezal de limpieza está brillando. Retire la cubierta protectora. Podemos ver la lente FT. Podemos presionar el botón en el cabezal de limpieza. Primero presione. Deberíamos ver el indicador rojo y luego presione la segunda vez. Comienza a limpiar. Primero vayamos al control remoto. Hay dos botones funcionales. El botón rojo es para encender. Cuando está funcionando, presionamos el botón rojo. El controlador se apagará directamente. El botón del rodillo lateral es para la selección. Podemos desplazarnos hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el parámetro. Presione el rodillo y el botón de encendido juntos. Podemos ingresar la configuración de parámetros directamente. Elijamos un idioma aquí. Actualmente es compatible con chino, inglés y japonés. El código aquí es 6-0. La mayoría de los parámetros aquí no necesitamos ajustarlos. Solo manténgalos quietos. El primero, gráfico, son los modos de escaneo. Hay 6 modos en total. Podemos elegir, V-Line. Que es una sola línea. Rectángulo, redondo, pecado, espiral y, Lisayu. Antes de limpiar, necesitamos encontrar el foco, como la máquina de marcado láser. Cuando los dos indicadores rojos tienen una superposición, esa posición es el foco. Primero el, V-Line. Podemos ver que se muestra una línea recta. Y presionamos el botón, comienza a limpiar. Pero aquí hay un consejo, tenemos que tratar de mantener la distancia quieta. Porque moverse significa estar fuera del foco. En segundo lugar, veamos el rectángulo, podemos establecer la longitud y el ancho. Gracias. 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 El siguiente parámetro que podríamos ajustar es la duración del escaneo. El máximo es de 110 milímetros. Los parámetros aquí, solo necesitamos revisar la potencia. Por favor no la tenga al 100%. Establezca la potencia máxima al 95%, será mejor para el funcionamiento y el mantenimiento de la máquina. Gracias. ¿Tiene una comprensión clara de esta máquina de limpieza láser compacta ahora? Si aún tiene dudas, déjelas en el comentario a continuación, haré todo lo posible para responderlas. Gracias por mirar. No olvides suscribirte a mi canal y darme tu me gusta. Si aún tiene tiempo, quédese para ver otro vídeo. O puede hacer clic en la línea de abajo para ir a mi tienda y ver los productos que está buscando. Nos vemos el próximo domingo. Hasta luego.